Le tocó y a Fijos reivindicar su política sanitaria en un momento en el que recian las críticas. Le sirvió la adjudicación del Hospital Llorense como muestra de compromiso, como argumento para contestar a los que le acusan de acabar con la sanidad pública con medidas como la esterilización del material quirúrgico. En algunos hospitales y en algunos centros sanitarios, a limpieza de material se estaba haciendo con medios externos. Ahora se decide que hay otros hospitales que se incluan. Hay más frentes abiertos como el de las áreas sanitarias que llevan a que pacientes de Pontevedra, por ejemplo, tengan Santiago como hospital de referencia. Feijo asegura que no será vinculante. La última palabra la tendrá el paciente. Son os pacientes os que deciden, de acordo con os servicios de referencia, que hospital son da súa preferencia. A decisión do paciente sempre está por riba dun protocolo interno de derivación que teña asumido o Servicio Valeo de Saúde. La última palabra también la ha dicho sobre el copago de farmacia hospitalaria. defiende una medida de la que se han descolgado la mayoría de los presidentes autonómicos, incluida Cospedal. Feijo sigue hablando de demagogia y, aunque ha evitado poner ese calificativo a su compañera de partido, sí le ha mandado un mensaje. Cada cual terá que responder a la sanidad pública que fai no seu ámbito territorial. La medida se aplicará en Galicia. A pesar de las críticas, los alcaldes insumisos planifican nuevas medidas de protesta. Nosotros vamos a seguir en la luita. Nosotros no vamos a recuar. Quien tenga que recuar es el señor Feijo, presidente de Xunta. Le instan a rectificar porque, recuerdan, se está quedando solo.